Yo para allá, ¿no? 37 años son nada cuando la frente no está marchita. Un año más, como cada 24 de enero, Comisiones Obreras y la clase obrera medleña ha recordado a aquellos abogados de Atocha que fueron asesinados en 1977. Aquel asesinato que dio paso también a un impulso importante de la democracia ante la respuesta del pueblo madrileño. Ahí el sindicalismo, la propia clase obrera, las relaciones de trabajo, las relaciones laborales han cambiado sustancialmente desde 1977. En algunos casos parece como la película El planeta de los simios, que volvemos al sitio de partida. Pero hay cosas que no cambian y una de ellas es himnos que son símbolos de todo un legado de lucha. Como la internacional. Allí, en este homenaje, en el monumento que recuerda a estos abogados, allí se cantó la internacional un año más. ¡Gracias! 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 Con la internacional! Pero ya sabéis que esta es una cadena un tanto extraña. Y además nos da pie para recibir a nuestro invitado de hoy, que es el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún. ¿Qué tal, Jaime? No es la primera vez, no con su nueva responsabilidad, es que visita esta casa. Han sido bastantes. Porque además Jaime, después de que fuera trasladado a Madrid, en el año 86, vino aquí a Vallecas, precisamente. Ha sido profesor en el Instituto Arcipreste de Ita. Sigo teniendo la plaza. ¿Sigues teniendo la plaza? Y bueno, por lo tanto, nos conocemos de hace muchísimos años, aquí en las luchas de Vallecas, donde, por cierto, algunos de los abogados fueron compañeros nuestros en las asociaciones de vecinos, durante la época del franquismo tardío. Bueno, Jaime, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal? Bien, muy contento. Este es un sitio siempre muy agradable para mí. Ya he venido unas cuantas veces. Es la primera vez que vengo como secretario general. Elegido prácticamente por unanimidad. Sí, sí. Comisiones Obreras tiene una particularidad, que tiene una gran capacidad de analizar el momento en el que vivimos. Y por lo tanto, entendimos que las disputas las podíamos dejar para un poco más adelante, cuando hayamos salido de la crisis y cuando hayamos respondido de una forma unitaria y con toda la fuerza de la organización a las agresiones que estábamos ocurriendo. Por eso, tanto el Congreso nuestro como el de la Confederación han sido congresos de amplias mayorías, en mi caso por unanimidad, y estamos intentando ser fieles a ese espíritu. Es decir, ir todos juntos, digamos, en formación de combate a luchar por los derechos laborales. ¿Le estás mandando un mensaje a alguien? No, no estoy mandando un mensaje a nadie. Creo que en estos momentos justamente lo que necesitamos es la máxima unidad de los trabajadores. Bueno, acabamos de recibir la noticia de que ha dimitido después del fallo del Tribunal Supremo que ratifica el no a la privatización de seis hospitales en Madrid la dimisión del consejero el señor Laschetti, uno de los hombres iba a decir más perseguidos, más señalados, menos populares, que menos me gusta recibe en las redes sociales. ¿Qué lectura hacer de esta dimisión? Bueno, una lectura positiva y por otro lado una lectura pues, ¿cómo decirte? Vamos, que llevamos más de un año perdido sin afrontar los problemas que tiene la sanidad madrileña, que no era precisamente la privatización, ¿no? Los problemas que tiene la sanidad madrileña son un problema de calidad como consecuencia de los recortes, la lista de espera que se está disparando, en fin, necesidades desde el punto de vista de una mejor organización de nuestro sistema sanitario, de una mejor gestión, esos eran los problemas, los problemas no eran si había que privatizar o externalizar hospitales y centros de salud. Evidentemente, yo creo que hay que alegrarse y hay que felicitarse porque creo que ha sido un caso claro de cómo la lucha da resultados, cómo la movilización ha sido de cambiar la opinión de los madrileños y de las madrileñas que hay que recordar que hace tres años no era la que tienen ahora y es justamente ese gran trabajo que se ha hecho de sensibilización y de información lo que ha hecho que cambien los madrileños y las madrileñas con respecto a aquello que decía Esperanza Aguirre, ¿qué más da que el médico sea funcionario o sea un precario de la sanidad privada? No, bueno, pues parece que ya no es así, ya no da igual a los madrileños y a las madrileñas, incluso a los propios jueces no les da igual y yo creo que el efecto de todo eso ha hecho posible que al final hoy tengamos una resolución judicial que directamente ha dado al traste con la privatización y yo me alegro que se hayan tomado medidas rápidamente, que el señor Laschetti no sé si le han cesado o ha dimitido, pero me parece que hace tiempo que tenía que haber dimitido, igual que pienso que hace tiempo el gobierno regional tenía que haber puesto en marcha otro plan. Espero que ahora convoque a la sociedad madrileña precisamente para hablar de los problemas reales de la sanidad madrileña. ¿En tu opinión debería dimitir el señor Ignacio González? Yo creo que no en estos momentos, vamos, creo que el que tenía que dimitir era el señor Laschetti, el consejero y evidentemente tenemos un problema, es decir, que en estos momentos parece que todo indica estudios sociosondeos, estudios sociológicos que a la correlación de fuerzas políticas en este país se ha cambiado, pero evidentemente estamos en una democracia, se agotan los mandatos y yo espero que los madrileños y las madrileñas cuando tengan que votar, la primera vez es ahora en mayo, pues también tengan en cuenta todo lo que hemos pasado en los últimos años y cómo han evolucionado en sentido negativo nuestros servicios públicos. Bueno, otros fallos que se refieren a conflictos laborales están todavía pendientes en segunda instancia como es el tema del ERE de Telemadrid. Los despidos casi, menos 100 o 200 que me quedaron, el resto de la plantilla fue despedida y ahora se tiene que ver si es un despido nulo o es un despido improcedente. Nulo fue lo que finalmente se dictaminó en la comunidad valenciana y que supuso, le dio, digamos, un argumento al gobierno valenciano para cerrar definitivamente Canal Now. ¿Qué esperas también de...? Yo espero que el señor González Isos así no haga lo que ha dicho que va a hacer, que es cerrar Telemadrid. Yo creo que Telemadrid es un medio de comunicación emblemático de esta comunidad, pero también digo que es un medio que es emblemático y que es bueno para esta comunidad siendo como era antes, no como es ahora. Nosotros en todo caso le hemos pedido que negocie y llegue a un acuerdo para salvar Telemadrid y para salvar el máximo de empleos de Telemadrid y espero que eso sea lo que haga, no opte por la vía más brutal y más radical de cerrar Telemadrid. Estamos en, digamos, en la capital o el epicentro de las políticas neoliberales en España refiriéndonos a la comunidad de Madrid. Este es el epicentro, está la capital no ya del Estado sino la capital del neoliberalismo español. Ha sido la capital del neoliberalismo español antes de la crisis. Hay que recordar las políticas de Esperanza Aguirre en el año 2006, en el 2005 con las primeras rebajas de impuesto a lo bestia, en el 2006 con los primeros procesos de privatización, ha sido. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Popular a lo largo y ancho de la península no de la península ibérica sino del Estado español ha habido algunos puntos donde yo creo que está incluso siendo más duro que la propia política madrileña. Lo que está haciendo la señora Cospedal en Castilla-La Mancha o lo que hace el señor de las Islas Baleares yo creo que son alumnos aventajados y todavía mucho más radicales de lo que ha sido Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid. Pero sin duda es aquí donde ha estado el laboratorio y es desde aquí donde se han difundido las peores ideas del modelo Neocon. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso a algunos de los conflictos laborales que asolan el país. Vamos a empezar por uno que tiene mucha relación con la mutación que está haciendo el capitalismo en todo el mundo, este capitalismo global que hace que empresas como Panrico, el fabricante del Donut de ser una empresa prácticamente familiar perteneciente a la familia industrial catalana Costa Freda y en parte también a la Caixa ha acabado en manos de unos fondos buitre y las consecuencias que ha tenido todo eso. Vamos a ver un reportaje y una información de La República de este periódico audiovisual que habla del conflicto de Panrico y luego lo comentamos. La crisis económica está socavando la capacidad de consumo de la población española lo que limita las oportunidades de negocio al gran capital. Por ello, el gobierno Rajoy aplica medidas como la reforma laboral que ha dado pie a una ofensiva patronal destinada a aumentar beneficios a costa de salarios y puestos de trabajo. El caso Panrico es muestra de ello. Este gigante de la alimentación lleva ocho años sufriendo un saqueo por parte de fondos de capital que especulan con empresas rentables a base de endeudarlas y echar gente a la calle o desvalejarlas si no obtienen suficientes beneficios. Así es como se ha creado la deuda de Panrico cuyo único acreedor es el mismo propietario de Panrico que está aprovechando la reforma laboral para que la plantilla pague la factura pendiente. Pero Panrico no es una excepción. Este proceso se está reproduciendo por todas partes pues incluso las empresas saneadas se suman al festín del despido barato y la rebaja salarial. Cuando encuentran resistencia los partidos de la patronal envían a los antidisturbios mientras sus medios de comunicación confunden a los trabajadores para dividirlos y romper su lucha. Si realmente se quisiera afrontar la crisis lo lógico sería incrementar el consumo reduciendo las ganancias empresariales a favor de los salarios. En cambio gobiernos, medios de comunicación y patronal exigen austeridad salarial mientras disimulan los magníficos beneficios que está logrando la gran empresa en plena crisis. Y es que eso no se toca va contra la lógica del capitalismo. Hay dos opciones se acepta esta lógica o se rechaza mal que le pese a quienes sueñan con un capitalismo ético en el mundo real ganan los que saquean y corrompen simplemente porque llegan más lejos que sus competidores. La lucha de Panrico y muchas otras demuestra que se equivocaban quienes declararon obsoleta la lucha obrera del pasado. En defensa de sus salarios y puestos de trabajo la plantilla de Panrico en Santa Perpetua ha vuelto a la huelga la denuncia pública la manifestación y la caja de resistencia desatando una ola de solidaridad y rebajando las pretensiones de la empresa. Solo nos queda decir que si tienes trabajo especialmente si tu contrato es fijo con antigüedad y salario digno prepárate esta ofensiva va contra ti desde este piquete ejemplo de dignidad obrera colectivo audiovisual republicano para la república.es Panrico que es un ejemplo paradigmático de cómo se están transformando las relaciones también de propiedad en las grandes empresas pasó una empresa industrial catalana propiedad de la familia Costa Freda a ser propiedad de unos de esos llamados fondos buitres y aquí se está aplicando la reforma laboral en su más cruda expresión precisamente Panrico es una empresa donde comisiones obreras Ginés Salmerón es un sindicalista de comisiones obreras que preside el comité de empresa de Panrico en Santa Perfectua de Moguda que es donde ahora está más focalizado el conflicto bueno esto es un ejemplo de cómo se están de cómo está afectando la reforma laboral que hizo el Partido Popular en los centros de trabajo ese es el método lo hemos visualizado todavía mejor en la en la cuelga de la jardinería diaria en el conflicto de la jardinería diaria perdón de la limpieza diaria y la jardinería del Ayuntamiento de Madrid que consiste en que la reforma laboral permita a cualquier empresa justificar sobre un supuesto caída de los ingresos o por necesidades de cambio organizativos como es el caso de Coca-Cola y les permite poner en marcha un ERE con cientos de despidos en el caso del Ayuntamiento de Madrid era el 1134 tú puedes tienen un mes para negociar con la representación de los trabajadores la representación de los trabajadores puede decir que no que no le gusta puede que la inspección y la autoridad administrativa diga que tampoco le gusta da igual al final al cabo de un mes la empresa impone el ERE eso es lo que ha hecho o en estos momentos lo que ha hecho la reforma laboral en materia de despidos colectivos que eres de tal manera que los datos nos dicen que lógicamente están creciendo lejos de lo que dice Mariano Rajoy que con eso beneficiaba los expedientes de regulación temporal de empleo no lo que están creciendo son los EREs de despidos con un número de despidos cada día más alto por lo tanto al final ¿qué queda? pues queda la batalla queda fin lo hemos probado en el conflicto de la jardinería y de la limpieza vía madrileña y lo estamos probando en muchas empresas conflicto un conflicto clásico huelga apoyo de la población y por lo tanto y de alguna manera quebrar la voluntad del empresariado que pretende imponer unas condiciones leoninas ese es el modelo que estamos asistiendo todos los días en todas las empresas de este país con la reforma laboral hay todavía un elemento más más difícil de combatir que es cuando la empresa impone sobre todo en la pequeña y mediana empresa donde hay poca capacidad de resistencia de los trabajadores o hay poca organización sindical imponen modificaciones de las condiciones laborales o cuando deciden que no aplican el convenio que no que el salario del convenio no lo van a aplicar en la jornada tampoco que las condiciones van a ser otra y también lo justifica existe la posibilidad de la reforma laboral de colgarse existe esa posibilidad de hacer claro los datos nos están diciendo que están creyendo los salarios que están empeorando las condiciones laborales el último día hemos presentado un informe de salud laboral y estamos detectando cómo están creciendo los muertos en el puesto de trabajo es decir está empeorando la salud de los trabajadores y trabajadoras y con un vínculo muy directo a este empeoramiento de las condiciones laborales es el gran efecto de la reforma laboral que en conclusión lo que han hecho es quitarle la capacidad de intervención a los trabajadores y a las objeciones sindicales y dárselo al empresario y por lo tanto allí donde no estamos bien organizados allí el trabajador está al intemperie está a lo que diga el empresario hemos visto algunas digamos victorias recientemente entre la de la Monal los barrenderos de Madrid esta sentencia que ha habido y la posterior dimisión del señor Laschetti pero en términos generales los sindicatos no se sienten un tanto desbordados por los efectos de la reforma laboral a la hora de paralizar todo este tipo de medidas de crecimiento de desigualdad reducción drástica de los salarios y del poder adquisitivo merma de los derechos laborales la juventud lo que se llama una juventud una generación perdida emigrando como nuestros antepasados al extranjero no os sentís un tanto desbordados hay una apuesta a nivel global existe una correlación de fuerzas con una hegemonía a nivel global a nivel internacional una hegemonía del capitalismo ultraliberal del capitalismo financiero ultraliberal que está imponiendo sus condiciones con grandes complicidades de de la política de la política de derechas y de algunos de izquierdas y evidentemente esa hegemonía lleva a un objetivo que es el que están persiguiendo que es de alguna manera hacer que el reparto de la riqueza sea diferente ahora estamos asistiendo a informes que dicen como crece la desigualdad como 20 en España pues tienen tanto dinero como 10 millones es decir ese es el modelo que se está imponiendo y se está imponiendo como un rodillo en todos los países y desde luego en España y además la crisis como disculpa para todavía imponerle un poco más de prisa eso es lo que tenemos enfrente claro ante ese hecho cuáles son las resistencias que tienen nosotros la resistencia que tienen es la capacidad de organización de los trabajadores por eso han hecho una reforma laboral que primero nos intenta quitar el derecho a negociar han intentado cargarse los convenios directamente lo han podido hasta ahora lo estamos parando pero quieren cargarse los convenios quieren que la relación sea con lo que decía Esperanza Aguirre el empresario y el trabajador son iguales tienen los mismos derechos la misma libertad por lo tanto que se entiendan entre ellos por lo tanto quieren dejar al trabajador como decía antes a la intemperie aislado solo por lo tanto se carga la negociación colectiva lo segundo que se intenta encargar es han planteado que quieren limitar el derecho de huelga limitar el derecho de manifestación es decir los instrumentos de reivindicación y claro la tercera cosa cuál es debilitar la capacidad organizativa como pues incorporando una campaña de descrédito de las propias organizaciones sindicales a veces por cosas que hemos hecho mal pero la mayor parte de las veces casi la mayoría de las veces manipulando magnificando y de alguna manera buscando el objetivo el objetivo es que estemos débiles porque desde la debilidad de los sindicatos será más fácil abordar eso que quieren y que en parte están consiguiendo no del todo pero en parte están consiguiendo bueno te voy a poner ahora un vídeo Jaime de un chico un joven que se llama Víctor tiene miles de visitas y que viene a expresar un poco cómo se siente una parte muy importante de los jóvenes españoles de nuestro futuro este videoblog no creo que se llama Artos puedo decir que no soy de los que se quejan que prefiero ganarme el cambio y cada poco cuento y es por eso que quejarme hoy tanto me cuesta pero no hay más que puedo hacer siento impotencia estoy harto de políticos corruptos y de bancos de traje corbata y guante blanco de recortes de rescates y de embargos harto de avergonzarme de ser español y de España de dictaduras teñidas de democracia rojas antes luego azules y a saber mañana pero hay cosas que detesto y que no cambian que un concejal de festejos cobre más que un maestro que un catedrático de universidad o que un médico que nuestro sueldo mínimo no llega a 700 euros y el de un diputado no baje de los 3.500 harto de pagarles viajes choferes cenas en restaurantes de gran lujo y tú mientras sudando sangre trabajando pasando penas para poder llenar así otra vez la nevera harto de coronas de príncipes ladrones y princesas de reyes que acaparan maldades inconfesas su majestad símbolo de unidad y de permanencia más bien símbolo de malestar y decadencia me da rabia que la gente se mueva por otras cosas por el Madrid por el Barça por la Eurocopa por enseñar que buenos somos a toda Europa con el fútbol nos engañan y nos ciegan con la roja muy harto de escuchar que mil jóvenes se marchan cada día Reino Unido Noruega o Alemania que hoy en día tres carreras ya no bastan que hoy en día se premia la ignorancia cansado de paquirrines julianes y pantojas empachado de tragar tanta salsa rosa fulanas chorizos yonkis idiotas de repente son ahora gente famosa no lo entiendo que todavía intenten que me trague el cuento de que la fiesta de los toros es algo bueno de que matar por hobby en la plaza es algo nuestro no es mío eso seguro y es triste que sea vuestro harto de escudos de porras de cargas de piedras y los que las lanzan de que los puños ganen siempre a las palabras y de que al final nadie gane nada estoy harto podría decirlo más alto pero no más claro del hambre de saucios de robos del paro de que me obliguen cada día a aguantar tanto y hoy ya no puedo más hoy ya no aguanto que más da lo que diga no cambiará nada me acusarán de vivir en un mundo de hadas no pido riquezas ni halagos ni otras bobadas solo lo que es mío y ellos me arrebatan estoy harto bueno no sé si un problema pequeño problema que acaba de solucionar Oscar no sé si si eres consciente yo al menos sí de que este país está en una situación explosiva es decir la situación de desempleo masivo sobre todo entre los jóvenes la falta de perspectivas el incremento de la desigualdad problemas añadidos como es el conflicto territorial es decir lo que se ha pasado en Diamonal por un conflicto teóricamente menor como es un tema urbanístico que al final se ha extendido por todo el país quiere decir que la situación empieza a ser ya bastante preocupante lo que dice este muchacho yo creo que lo piensan también muchos hay algunos compañeros que dicen que estamos ya en una segunda transición pero no las que algunos habían imaginado sino una segunda transición que están haciendo las élites políticas y financieras que es una digamos regresiva en relación incluso con la transición de 1977 ¿tú crees que los sindicatos son sensibles a todo esto? No yo no no es que seamos sensibles es que es el sentir de la propia acción sindical y de la propia acción sociopolítica y yo siempre recuerdo que las batallas contra este modelo ultraliberal que es el que nos ha metido en la crisis el que nos está aplicando las recetas leoninas en la crisis y el que está intentando establecer cuál es el modelo cuando salimos de la crisis lo llevamos combatiendo y además en el caso de Madrid lo llevamos combatiendo desde antes de la crisis porque era un modelo que justamente pretende lo que comentaba anteriormente darle la vuelta y por lo tanto hacer una distribución de la riqueza diferente y eso es lo que están intentando y claro con la crisis se ha agravado más la situación porque además todos los instrumentos que había que planteaban en los años de la burbuja el reparto un reparto que ya hemos visto también que era un reparto desequilibrado porque incluso en la época de la burbuja ganaron más los que más tenían digo que eso ha quebrado y por lo tanto ahora lo que están intentando es meter medidas brutales que tienen dos efectos pero yo entiendo lo de estar hartos estar hartos porque estás hartos de un sistema incluso esta democracia con sus instituciones democráticas que no responde a las necesidades de los españoles y las españolas no responde y lo que es por ese momento ya hemos pasado en este país muchas veces de un sistema que un momento en que el sistema no da respuestas pero claro ha habido otras épocas en que teníamos esperanzas de resolverlo el problema y grave en estos momentos que además a la juventud no solamente se le está diciendo que esto está mal y que no tiene arreglo en estos momentos es que se está dibujando un futuro donde no hay esperanza porque la salida que están planteando es justamente que la desigualdad y la pobreza que se está generando en estos momentos se quede para siempre por eso es fundamental fundamental el dar la batalla dar la batalla nosotros lo estamos planteando y me voy a detener eso un momento porque lo estamos planteando en uno de los lugares donde nosotros creemos que hay la primera batalla por el reparto de la riqueza que es en la empresa y es lo que estamos intentando estamos retomando impulsando mejorando nuestra relación con los trabajadores en la empresa la organización en las distintas empresas etcétera ahí es la batalla la batalla del salario y la batalla de las condiciones laborales pero hay un segundo un segundo ámbito un segundo lugar donde se manifiesta esa batalla que creo que lo estamos haciendo juntamente con toda la sociedad en esto que nosotros hemos llamado la renta de la sociedad que es la sociedad que es el modelo social porque la educación el derecho educativo el derecho a la educación gratuita a la sanidad gratuita a la ley de dependencia eso además de derechos sociales de mejora de la cohesión social es salario porque la forma salario indirecto claro la forma que tienen como conseguimos que se distribuya de otra manera por un lado recorto salarios en la empresa por otro lado rebajo impuestos a los ricos y al mismo tiempo rebajo el gasto social y ese es el modelo que nos están implantando es un modelo verdaderamente no solamente vergonzoso pero de nuevo es un modelo que está claro y yo nosotros estamos planteando a todos los niveles que hay que dar la batalla a este modelo que no podemos estar mirando para otro lado que no es algo de que se le haya ocurrido a un gobernante que tenemos el modelo ahí y lo están intentando implantar con el rodillo y que la única salida que tiene esto como en otros momentos nos hemos enfrentado a retos tan importantes como esto es la movilización es la lucha es jugar con inteligencia ser capaces de obligarles a que se sienten negociar pactar con ellos los convenios es decir jugar con todos nuestros instrumentos antes decías que hay cosas que se han hecho mal desde el punto de vista de sindical cuáles son las cosas que se han hecho mal en tu opinión pues mira nosotros somos organizaciones y en el caso de comisiones obreras venimos de un movimiento después nos hicimos sindicato con más de un millón de afiliados y con pues eso entre delegados por elección y delegados de la asistencia sindical pues posiblemente más de 150.000 personas entonces lo cual significa un volumen un volumen de responsables alto entonces ¿cuál es lo que lo que nosotros hemos hecho mal y estamos revisando de arriba a abajo pues por un lado o por lo menos no es que hayamos hecho mal sino que estamos insatisfechos pues por un lado ¿cómo hemos estado gestionando los recursos humanos y los recursos materiales? Ha habido mucho voluntarismo y en estos momentos necesitamos necesitamos racionalizar y sistematizar nuestro trabajo de tal manera que el último euro de los afiliados el último euro que nos entra por la seguridad laboral e incluso el último euro que nos pagan por el trabajo que hacemos en la sociedad o en la negociación colectiva tiene que ir dirigido al objetivo central del sindicato que es la relación directa con los trabajadores y por lo tanto todos los cambios que se están poniendo en marcha van en esa dirección en retomar con más fuerza estábamos en las empresas pero queremos retomar con más fuerza la relación y sobre todo responder a un reto que tenemos todas las organizaciones sindicales en este país y es que nos han cambiado el sistema productivo hace unos años cuando estábamos conmemorando el proceso 1001 España Madrid estaba llena de grandes fábricas con un movimiento obrero se asentaba en un movimiento potente asentado en los trabajadores de las grandes fábricas eso ha ido disminuyendo hoy en Madrid el 99% de las empresas son pequeñas y medianas casi el 50% son microempresas y hay otro 40% que está por debajo de los 10 trabajadores es claro ¿cómo conseguimos organizar a todos esos trabajadores que están en empresas muy pequeñas o en empresas medianas? ese es el reto que tenemos en estos momentos por eso estamos haciendo cambios desde el punto de vista organizativo desde el punto de vista de las prioridades y desde el punto de vista de la financiación y de los recursos humanos creí que me ibas a hablar de Caja Madrid cuando hablábamos de que hay cosas que se han hecho mal ¿tú crees que es decir el hecho de ocupar allí un asiento en un consejo bueno además con la peculiaridad de comisiones obreras donde daba la impresión de que había dos comisiones obreras en Caja Madrid una la representación de la Federación de Banca y otra de la Unión Sindical de Madrid la pluralidad de comisiones obreras pero con independencia de que desde luego las actuaciones han sido muy distintas a algunas parece que son rayanas con lo delictivo en lo que se refiere a algún representante de comisiones obreras como de la Federación de Banca como Francisco Vaquero y María Jesús Paredes pero aparte de eso el estar de una manera crítica en un sitio en una situación donde ya empezaba el tema este de los desahucios el tema de la falta de crédito el tema de todas estas corruptelas que hemos visto que han salpicado al presidente de la patronal el propio presidente de Caja Madrid que le vemos entrando y saliendo de los juzgados vitoreado por la afición un día sí otro no bueno no crees que hay bueno nosotros tenemos una valoración o por lo menos todavía no hemos llegado a la decisión pero estamos haciendo un análisis bastante profundo del tema porque es verdad que al estar en un consejo de administración donde nosotros siempre nos hemos planteado que la mejor forma de defender los intereses de los trabajadores de la empresa es estar también allí donde se toman las decisiones de la empresa en toda cosa es porque hay un planteamiento es que la empresa es del capital y de los trabajadores por lo tanto teníamos perfectamente derecho a estar allí donde se toman las grandes decisiones de la empresa pero evidentemente se ha demostrado que los consejos de administración no son el instrumento más adecuado para que nosotros estemos en toda cosa es porque tú no controlas lo que pasa en ese consejo de administración y en muchos casos al consejo de administración se han llevado cosas que las hospedabas las veías que estaban bien pero lo que había era trampa por detrás porque los que verdaderamente mangoneaban eran los altos ejecutivos de esa empresa en colaboración con el presidente con el consejero delegado esa es una realidad que nos está haciendo que revisemos nuestra participación en general en consejo de administración y que sí que empecemos a plantear que haya fórmulas como la de los alemanes un consejo consultivo donde tú como trabajador puedas participar pero no en todo sino en aquellas decisiones que tienen que ver con el futuro de la empresa y con los derechos de los trabajadores y la segunda cosa es Caja Madrid Caja Madrid me imagino que más adelante alguien hará la historia de Caja Madrid pero ya hay un dato en el año 2000 que yo fue la primera que tome contacto con Caja Madrid había una idea clara de que las cajas tenían el 50% del negocio bancario y los bancos querían eliminarlas en el año 2000 en el año 2014 no existen cajas son todo bancos coño pero para eso no nos ayudaban la ayuda son todo bancos quiero decir con esto que yo lo digo porque reivindico sigo reivindicando una entidad una entidad de financieras como eran las cajas en los buenos momentos que eran los que de alguna manera daban créditos pues a las familias a las pequeñas empresas etcétera etcétera son errores verdaderos despilfarros verdaderos escándalos y que en todo caso yo creo que está al vano de los jueces y los jueces tienen que investigar y sacar conclusiones y pedir cuentas a todos aquellos que han hecho lo que no debían bueno yo creo que es el momento de tomarnos una Coca-Cola os vamos a poner un spot de la Coca-Cola otra de las grandes empresas que también están actuando de una manera bastante bastante violenta por decir utilizar alguna palabra que ahora se maneja con demasiada alegría pues vamos a ver este spot que nos invita no sé si a ver Coca-Cola o a que no la bebamos ¡Gracias! 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 Bueno, razones para creer fíjate el otro día en una conversación que teníamos hablábamos de diferentes formas de lucha que se pueden establecer aquí por ejemplo nos están proponiendo una esto ante el conflicto de la Coca-Cola una de las formas de lucha que podía haber es que no consumiéramos los ciudadanos Coca-Cola este producto en solidaridad con estos trabajadores que están amenazados de despido por una empresa que tiene miles de millones de beneficios que además suele radicarse y pagar impuestos a través de paraísos fictales etcétera etcétera Sí, la Coca-Cola es un ejemplo de malas prácticas laborales pero aquí no solamente tiene beneficios y por lo tanto no sería necesario hacer ningún tipo de aire a nivel general en España pero es que además se quiere encargar la fábrica de agua laborada justamente estamos hablando de la región que Madrid es la región donde más Coca-Cola se consume por habitante yo creo que de toda Europa y por lo tanto pretender cerrar la fábrica de Fue Labrada y después traernos las botellas con grandes trailers calculan que vendrán entonces 300 trailers todos los días a Madrid de fuera de la región es decir es todo un verdadero despropósito ¿qué ocurre? que lo tienen fácil con la reforma laboral y entonces están aprovechando para hacer por razones organizativas no por razones económicas hacer un ere echar a unos cuantos trabajadores reorganizar reorganizar toda la producción y evidentemente cargar todo el peso en las condiciones laborales de los trabajadores es una verdadera vergüenza y es más yo creo que hay algunas enseñanzas que incluso con el propio conflicto de la limpieza viaria que hemos hablado antes también aprendimos en aquel conflicto las cuatro empresas eran las grandes multinacionales españolas FCC OHL SACIR ferrovial el conflicto se internacionalizó es verdad que la alcaldesa la señora Botella nos echó una mano y es justamente un conflicto de aquellas características retransmitido en directo también a nivel internacional lo que hizo verdadero daño a las empresas multinacionales por lo cual al final pudimos cerrarlo y con la Coca-Cola va a pasar lo mismo porque la ventaja en fin lo que es una ventaja a estas grandes multinacionales también es un inconveniente y es que les puedes hacer mucho daño en la imagen y se lo puedes hacer en la imagen de la región de España e internacional y por lo tanto empiezan las negociaciones yo espero que retienen esa propuesta que retienen esa propuesta y hagan una propuesta muy motivada muy justificada de que tienen que hacer cambios y no estamos no estamos en contra de que puedan hacer cambios desde el punto de vista organizativo pero tiene que estar muy justificada muy motivada y además sin pérdida de empleo que es a lo que se habían comprometido ya hace tiempo todavía vamos amenazan nubarrones importantes a las condiciones laborales de los trabajadores lo van soltando de casi gota a gota algunas propuestas bastante ingeniosas como prácticamente que la jubilación pues vayamos ahorrando para poder pagárnosla cosas que salen de los laboratorios de la COE y y otros y otras instituciones el tema de ir hacia una nueva reforma laboral es decir dar una vuelta de tuerca ¿por dónde crees tú que van a intentar meternos mano más de lo que todavía nos habían hecho hasta ahora? yo creo que ya han hecho prácticamente todo lo que pensaban hacer si ahora Mariano Rajoy está haciendo algo más porque se lo están exigiendo desde los voraces europeos ¿no? de la troika y los y los burócratas de Europa porque ya han hecho la última reforma laboral han dado una vuelta de troika con el contrato parcial con la reducción de los contratos y hace que el contrato parcial valga valga para todo sí pero les están pidiendo les están ahora cuando vienen a España les han pedido más pasos sobre todo en la reforma laboral en pensiones y posiblemente quieren más recursos y en el subsidio de en el subsidio de desempleo entonces se da la gran contradicción que los mismos que en el comisario de empleo se escandaliza por el empleo que hay aquí y por los niveles de desigualdad y que empiezan a denunciar que es que ya los españoles incluso trabajando son pobres porque el salario es una miseria por otro lado otro comisario te dice que hay que seguir con las mismas políticas ¿no? es una contradicción que lo único que dice es que en estos momentos siguen estando al servicio son la voz de su amo al servicio de ese capital financiero que nos está machacando a nivel internacional pero yo creo que llevamos casi seis años de crisis y casi seis años de movilización una movilización que fue más más floja por decirlo de alguna manera pero existió hasta mayo del 2010 con Zapatero los primeros años pero que desde mayo de 2010 para acá con las políticas de austeridad ha sido dura muy dura llevamos tres huelgas generales llevamos cientos de manifestaciones miles de movilizaciones diversas hace poco ha salido la delegada del gobierno diciendo que en Madrid llevamos en dos años más de siete mil movilizaciones de calle y eso está consiguiendo no hemos conseguido revertir por ahora nada pero sí que estamos consiguiendo para no están llegando tan lejos como querían y yo la esperanza que tengo y aquí sí que tengo esperanza es que podamos darle la vuelta vienen elecciones en Europa y es el momento de apoyar aquellas candidaturas que están contra la política de austeridad y por una Europa más social no la que nos están proponiendo y vienen las elecciones de dentro de un año y yo creo que es el momento del cambio porque hay un cambio social ya yo creo que es evidente el cambio social que se ha producido tenemos que conseguir que lo que está en la calle llegue al gobierno de todas maneras no piensas que la gente con cierta razón está un poco escamada has mencionado el tema de las elecciones europeas por ejemplo en Francia fíjate el señor Holande que era el paradigma de un posible vuelco en la política europea que hiciera una especie de contrapoder contra Merkel al final se ha pasado con armas y bagajes a las políticas de austeridad anunciando un recorte del gasto público brutal entonces que la gente diga bueno no se termine mucho de creer que algunas propuestas sean lo contundente lo firmes y sobre todo lo sinceras que deberían de ser siempre hemos pensado no hemos pensado mal siempre hemos pensado que tenía propuestas tenía siempre alguna trampa pero yo creo que en este país por los datos dicen que vamos ante una recomposición de las fuerzas políticas y que por lo tanto el bipartidismo se ha roto y por lo tanto estamos estamos si eso va así estamos ante un escenario nuevo un escenario donde yo creo que es posible a estas alturas el que pueda haber una verdadera alternativa de cambio donde no dependerá solo de uno porque claro lo de Holanda ha sido un verdadero fiesco y desde luego mi valoración es que es una verdadera desvergüenza está haciendo lo mismo que hizo Zapatero y todos nos referimos a lo del recorte en el gasto público sí, sí el recorte en el gasto público la vida personal no entro por lo tanto me parece que justamente ha jugado con las esperanzas de todos no solamente los franceses sino de toda la izquierda europea pero yo creo que las condiciones en España están después de lo mucho que nos hemos movilizado después de todo la sensibilidad social como para que pueda haber un cambio político de verdad independientemente de quien pero que pueda haber un cambio en las políticas bueno pues muy bien muchas gracias Jaime por esta entrevista antes de dar paso al último vídeo que además es una entrevista a un anarquista Manolito Rastamal el autor del cómic Ocupa y Precario vamos a hacer un pequeño recuerdo a una persona que ha colaborado y siempre que desde esta cadena pedimos su participación siempre estuvo aquí con nosotros y en otro tipo de proyectos sobre todo proyectos de cooperación para el desarrollo me refiero al recientemente desaparecido Miguel Romero el Moro militante antifarcista militante anticapitalista que desarrolló su labor primero en el momento estudiantil posteriormente en el Felipe en el famoso frente de inversión popular y de ahí a la liga comunista revolucionaria a izquierda unida y últimamente en izquierda anticapitalista aquí ha participado en decenas de debates y de entrevistas juntamente con nosotros y ayer nos dejaba que la tierra te sea leve compañero nosotros ya nos vamos os dejamos con esta última entrevista con Manolito Rastamán 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 Gracias por ver el video 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 Dibujar al final se convierte en una necesidad Por decirlo de alguna manera Muchas gracias